El mirandés apeló al espíritu de las grandes ocasiones para superar a un correoso Atlético de Madrid B. El filial dio los primeros avisos con disparos de Janos de Joaquín y Toni Moya, pero la mejor oportunidad de la primera mitad sería para Hugo Ramá, que estrelló una falta directa en el larguero colchonero. Sin embargo, sería el Atlético B el que se pondría por delante. En el 30, una perfecta jugada de estrategia la culminaba Oscar Pinchi para abrir el marcador y obligar a los de Borja Jiménez a marcar dos tantos para lograr el pase. La salida de vestuarios fue casi perfecta, ya que en el 55 de juego, Mateus controlaba con el pecho un centro de Álvaro Rey y empalmaba de volea para poner las tablas. El conjunto madrileño dio otro paso adelante tras el gol y puso a prueba los corazones de la grada de Anduba con lanzamientos lejanos que estuvieron a punto de dar un disgusto a la parroquia local. Esos sustos espolearon a los locales que tuvieron dos opciones en las botas de Claudio Medina. En la primera, el leonés remató a las manos de San Román y poco después dio como su tiro lo sacaba bajo palos Montero. En el minuto 84 llegó la acción decisiva. Un centro sin aparente peligro de Carlos Julio lo controlaba de manera incomprensible con la mano dentro del área Samuara Ujo y el colegiado señalaba penalti. Álvaro Rey, que había fallado penas máximas ante Guernica y Vitoria, demostró tener nervios de acero y engañó a San Román para poner el 2-1. Los rojillos ya saben que se medirán en la siguiente ronda al recreativo de Huelva con el partido de Ida en Anduba.